Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de San Marcos, San Marcos 5, vamos a leer verso 17 y verso 18. Vamos a ver cómo el hecho del poder del Señor Jesús sobre los espíritus dividió a la gente en aquellos días. Es un tema muy actual y muy necesario de explicar a la ley de la palabra para evitar tabús y echar la panería y evitar tanta invención y todo lo que se dice falso sobre este tema. Capítulo 5, verso 17 y 18. Dice la palabra de Dios y comenzaron a regarle que se fuera de sus contornos. Al entrarle en la barca, el que había estado endemoniado le regaba que le dejaste estar con él. Nota, uno diciendo lo que se fuera y otro que se quedara. O sea que el Señor divide a la gente con su trabajo, con su pegada. Bueno, vamos a orar esto a la luz de la palabra y vamos a orar por las necesidades. Una vez más, Padre que estás en el cielo, te rogamos que en esta noche tus necesitados de tu pueblo sean visitados de una manera directa, de una manera poderosa. De tal manera, Señor, que tu nombre sea ensalzado y glorificado. Extiende tu nombre de poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Cuando leemos el Evangelio de San Marcos, como lo hemos estado estudiando, encontramos que el Señor no solamente mostró su poder sobre cosas animadas, sobre seres, sino ahí sobre cosas inanimadas. En el nombre de Jesús. Pero, por ejemplo, paró la tormenta, que tuvo la mar agitada, son elementos, son seres. Pero ahora le vamos a ver desplegando su poder frente a seres desconocidos relativamente para el nombre. Pero vamos a especular el origen. Quizá usted tenga su opinión, quizá no la tenga, pero no vamos a especular el origen de los demonios. Pero vamos a declarar esta noche, la luz de la palabra, que hay demonios. No nos importa dónde nacemos, pero hay donde con el mundo entero está rodeado de sus seres. Diríamos que hay áreas especiales, lugares secos, que dicen que la Biblia, los aires, pueden estar habitando en seres humanos, pueden estar habitando en animales, pero están viviendo. Están llenando un papel que la Biblia describe y que es muy largo desarrollar esta noche. Pero aquí tenemos el caso típico. Ante el Señor, de un ser de estos, un cuerpo, que había ocupado el cuerpo de un hombre. Yo diría que eran, no, 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 lo dice la Escritura, eran miles ocupando un solo ser. Una sola persona. Con lo cual sabemos que los demonios pueden invadir a una persona por cantidades. No sabemos exactamente cuánto había en este, pero cuando estaba investigando el Señor, el Señor, dice que era una legión. Algunos dicen que eran seis mil, otros dos mil. Tienen que averiguar cuánta era, cuál era el número de una legión en el ejército romano. Y ahí se toma la, mi contado. Pero, legión, me llamo, dijo un espíritu que tomó la palabra. Y dijo, porque somos muchos. Bueno, interesante, que estos seres, quiera lo admitir o no, la ciencia humana, están ahí con un papel. Son invisibles, son malignos, son inmundos, tratan de destruir al hombre, tratan de amarrarlo y utilizarlo, etcétera. Hay una cantidad grande de papeles. No se vaya a poner usted nervioso esta noche, con el otro de estar mencionando en todo el sermón este caso. Muy bien, tenga la seguridad, a la luz del pasaje, que estos seres no se mueven sin el control, del señor Jesús. Jesús les dio permiso, dice el verso 13, para entrar en marrano, en un ato de puerco. Entonces, ¿quién son seres que están bajo control? ¿Control de quién? Bueno, el poder del señor Jesucristo, los domina, los controla, los coche afuera, los limita, etcétera, es el poder que los domina. Ahora, entonces, ¿por qué se mueven? ¿Y por qué actúan? Porque algún papel están desempeñando en la economía del universo. De otra manera, no está bien. Es la misma pregunta que usted podría hacer, ¿para qué están los vírus y las bacterias que tengan ahí? ¿Quién puede creer que las bacterias y los vírus que están en el universo, a pesar de que Dios no quiera que estén? No es que si usted diría ahí no suena. Pero están bajo la permisión divina. ¿Cuántos creen que solo la permisión divina es la que da lugar a ese? Estoy. Es posible que estos víctores, estos vírus, estas bacterias, es posible que no hayan sido la guina antes de la caída del hombre. Realmente Tenemos que entender Que Dios nos ha creado El mundo Y los seres del mundo Los animales como están ahora Están degenerados Los creó perfectos Pero el caso es que Ahí están los virus y ahí están los bacterias Y ahí están los Jesús Quizás alguien diga Yo no creo en eso Bueno Aquí no es así Que si creamos en otro hombre Nuestro Señor Nosotros Cristo nos relata Que más bien Él está actuando Ante ese ser Lo más interesante es un hombre Un hombre que le distinto Percedor del tiempo Con un espíritu Un hombre Una vez que lo cataloga Como espíritu un hombre Luego agrega este hombre Pues no tenía una vida normal O sea que lo primero Que le distinto Un lindo asco Que han brindado Y marido Es Quitarlo de su normalidad No es un hombre que vivía en ese puerto Y que moraba ahí Y que no lo podían amarrar Y que tenía una fuerza Extraordinaria Y dominaba a los que le querían atajar Y que sin embargo Algunas veces había sublactado Y es que tenía momentos De pasividad Aquí estamos sacando Algunos datos De estos seres Que decir que estos seres Pueden estar dentro de una persona Y una persona parecer Que no tiene nada ¿Ustedes explican? Porque por ejemplo A esta fiera humana Cuando estaba Enjurecido Cuando se estaba manifestando El demonio O los demonios Que nadie le podía tocar Y se le acercaban Porque les corría Como que una fiera Pero Dice que habían A veces lo ataban Y lo encadenaban O sea que habían Momentos Como que tenía Paz Relativa O sea Como que A tiempo era acceso Por ciclo Depende De las formas Distintas de estos seres Veamos que más sale De este El relato Dice siempre De vida y de noche Andaba dando besos Por el mundo Y en los sepultos Hiriéndose con piedra Una vida totalmente Desequilibrada Anormal Claro Nosotros vemos ahora Que la ciencia analiza Y viene analizando Desde hace mucho tiempo La cabeza Con Aparatos eléctricos Y tantos adelantos Que pueden explorar la mente Y dicen Bueno Son desequilibrios De la mente Son Picatrices Son Malformaciones En el cerebro Y hay una cantidad De enfermedades Clasificadas Así Pero hay una Buena cantidad De afecciones mentales Que la ciencia No puede clasificar No tiene nada Ese Pero aquel Tiene de todo Y actúa Como un desordenado Etcétera Pero nosotros Ya bien sabemos Que hay Espíritus Descontrolando La vida De los humanos De los hombres Ahora Cuando el Señor Estaba En su ministerio Terrenal Y cualquiera Diría Bueno A este tiempo Había sido Muy bonito Y él era el que Dominaba Y confiraba A esos espíritus Y ahí estaba El problema Resuelto Que lástima Que ahora ya no Pero usted sabe Que este Proverbio Delegó Y fue Cuando dijo En mi nombre Lo harán Quiero decir Que no No fue solo El Señor Sino que fue Delegado A todos Los demás Humanos Que creyeran Que estuvieran En la comisión A la cual El Señor Le llamó Es por eso Que nosotros Promovemos Y decimos Que la comisión Del Señor Está vigente Entonces el Señor Era mandado No solamente A predicar No solamente A promover El Evangelio Del Reino A dar A ofrecer El mensaje De salvación Sino también A enfrentar Ese espíritu Claro Hay quienes Dicen que no Hay quienes No quieren saber Nada de eso Dicen No yo no voy A tal o cual Iglesia Porque luego Empiezan a hablar Del diablo Y a mi me da Me da cosa Dicen No, no quiero Pero sí Dice que Si fuera así No hubieran podido Estar oyendo El ministerio Del Señor Porque el Señor Hablaba mucho De eso Y no solo Hablaba Sino que Los demonios Gritaban En cuanto lo miraban Y quizás Más de alguien Haber dicho A saber Que tendrá El Señor Que está ahí Porque hace Que la gente Grite Mejor me voy Allá con los Arifes Donde nadie Grita De verdad Que lo conocen En pesadillas Pero Hay quienes Hay quienes Creen hermano Que el hecho De que haya Este Estas Estas Manifestaciones Estas Evidencias De poderes Internos Creen que La cosa Anda torcida Yo les voy A decir Una verdad La cosa Anda más torcida Donde no sucede ¿Sabe por qué? Porque el Señor Dijo En mi nombre Lo harán Aleluya No es el nombre De No es el nombre De una religión No es el nombre De una idea No es el nombre De una Suposición Teológica No es Para alguna Posición Especial Humanamente Hablando En sentido Teológico Que va El Señor Dijo Teólogos O no Teólogos Los que Ni crean Vayan Y echen Juega El demonio ¿Ya te En gloria a Dios? Lo que pasa es que hay gente que no da su brazo por fuera Sienta los tormentos por dentro Pero hace como que tiene paz por fuera Que tan solo se le ministraba Se le pusiera Las manos Encima Y no vea como Aquella tormenta Se hace huracán A ver Los demonios Se agitan Por eso Por eso Y por eso Acá Quiero que Que usted vea Que este hombre Se vea con piedra Nadie se le acercaba Pero el Señor Se acercó Directamente Ahora vea El Señor Estaba lejos Todavía Y el Yo voy a leer el verso 6 Dice cuando Dios Aquí está hablando del demonio Cuando Dios Jesús De lejos Corrió y se arredigió Ante él Me llama la atención ¿Cómo un demonio Puede correr Y arredigarse Delante de Cristo? Eso con seguridad Que no lo dice el demonio Como que en algún momento La presencia Del Señor Que pide El 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 demonio Estaba en un momento De Que pide El El demonio Y casi En ese instante Como que pide Lígidez Y sabía que Esto que estaba ahí Le pedía libertad En un Momentito Descrito Del demonio Corrió Y se arredigió A los pies En un momento Ahí sí que el demonio Dice esta es mi Mi fraternidad Y estando ahí En frente a él No importa Que haga el demonio Pero yo tengo Que él lo hace Y clamando A gran voz Cuando vio al Señor Le dije ¿Qué tienes conmigo? Jesús Hijo del Dios Altísimo Yo vio la conocía La otra vez Que vimos Otro momento De Exculpión De demonios Que decía Que es Cristo Hermano Que los mismos Demonios Tenían más Conocimientos De Jesús Que los humanos Y los religiosos Que son los Los demonios Que nos dijeron De Jesús En la sinagoga Decían que Se hizo En el salto Que eso no era Y el El demonio Y los demonios Aquí decían Sí, ¿verdad? Es el hijo Del Dios Altísimo Y ahora Es que Cosa Cosa Seria Hermano A veces Los demonios Dicen Detalles Del pasado Que nosotros No conocemos Tienen Haber Conocimiento Desafortunadamente El conocimiento A estos seres No les Diría Porque aunque Tienen Conocimiento De Jesús No se salgan Ojalá Que nosotros Aprovechemos El conocimiento Y la Y la El acercamiento A nuestro Señor Te conmiguro Por Dios Que no me Atormente No se Mencionan A Dios Hermano Por Dios Te conmigo Que no me Atormente El enemigo Dios Y ahí Haciendose De Dios Solo para que no Los atormentaran ¿Cómo se parecen A ciertas personas Blasfemas Que cuando tienen Un problema Dios mío Que Dios Y son blasfemos O como dijo No sé quién Por ahí Dios Si hay Ayúdanos Si existen O sea que hay Una incongruencia Mira acá Te conmigo Jesús Pero en Dios Altísimo Que no me Atormenten La presencia Del Señor Los atormentaba Ahora Qué curioso Que los que Atormentan Ahora No quieren Que los atormenten Que los que Viven atormentando A la gente Ahora Se asustan De que los atormenten No quería nada Con Jesús Y ahí Querían que el Señor Estuviera Lejos Ahora vamos a ver Qué más Dice El Señor Le decía Sal de este hombre Espíritu inmundo Sal de este hombre Ahí está Una orden Del Señor En otra Más abajo Dice En el Dios Dice Que le regala Mucho El demonio Que no Se enviase Fuera De aquella región Había un diálogo Quiero que usted Note esto Por favor Hay mucha Polémica Esta discusión Si se podrá hablar Con los demonios O no se puede Yo diría que A la luz de la palabra Lo que es necesario Hacer Como el Señor Lo está haciendo Para evidenciarlo Habría que hacerlo Lo que no hay que hacer Es estar Platicando Y cómo es por allá Y cómo es por el invierno Y qué temperatura tiene Y mire Y cuánto está Ya que estás ahí Cuánto está en el invierno Mira No estarás Milano allá Eso es lo que No se debe hacer Eso está Fuera de orden ¿Verdad? Pero ya ves Que el Señor Le dijo ¿Cómo te llamas? Y los No que no supiera Que yo sabía Que había un montón De demonios ahí ¿Pero cómo te llamas? Y le dicen Al Señor Les dios Me llamo Y bueno Porque somos Muchos Se delató Que habían bastantes Lo que es Que el poder de Dios Puede hacer Que digan Cuántos hay El Espíritu Santo Puede obligar Alguien dirá Pero es mentiroso El diablo ¿Cómo no? Pero el Espíritu Santo Lo puede obligar Así ¿Verdad? Por eso es que El Señor Sabía Que había Expulsado Siete Demonios De María Magdalena ¿Cómo sabía Que eran siete? Se pueden contar Interesante Claro que Para el caso No importa Si son tres Casi es lo mismo Si son cien Doscientos Uno o dos De todos modos Maletas Para afuera ¿Verdad? Pero note El poder El dominio ¿Cuántos son? Tanto ¿Cómo se llama? Yo me llamo Rebo Dijo uno Por ahí No es que aquí En otros casos Otro dice Yo me llamo Sinines Dijo uno A veces el demonio Y me mandaron A arruinar La vida De estas A su lanita A otra persona Dijo Yo me llamo Yo me llamo Erupción Y yo Decí que ¿Qué será esa erupción? Y que Le mandó Le mandaron A que A que hiciera Pedazos de la piel De la persona Y tenía Erupción Por todos lados Podríamos contar Muchas cosas Que no es el caso No es aquí En el púlpito Hay manera De enseñarlo De explicarlo Pero a la luz De la palabra A la luz De la palabra Los espíritus Inmundo Tienen ciertas Especialidades Unos van a ser Espíritus De mentiras Otros van a ser Espíritus De lujuria Otros van a ser Espíritus De adentro Y otros De celos Otros Aparte De las Obras De la carne Algunos quieren Hacer el creer No Ahí están Con que Hay demonios Esa es la carne Yo estoy de acuerdo Que la carne Coopera Yo estoy de acuerdo Y la Biblia Lo dice Hay celos Carnales Pero hay espíritus De celos Entonces quiero decir Que Los espíritus De celos Andan afuera Y el celo Carnal Está en el carácter Adentro Pues Pero se pueden Poner de acuerdo La gente De afuera Y se estima En la puerta Y un celo Que empezó Carnal Termina Demoníaco Y al demonio Puede hacerle Ver visiones Al pobre Celoso Que anda Detrás de la señora Y puede hacerla Ver que Si salió Para allá Que salió Para allá Y la puede Puede hacer ver Que va con Alguien a la par Celos diabólicos Así que Nosotros tenemos Que convenir Hermano Que hay una tarea Muy similar Pero muy distinta También a la vez Entre la carne Y los espíritus El Señor nunca Habiera mandado Echar fuera Demonio Si sólo fuera Carne El hombre Nada más Y ahí se ha hecho En carne Fuera En un hombre Pero no es así La carne no se puede echar Ahí va a estar Con usted Conmigo Hasta que nos miramos La carne Los demonios Si se pueden ir Porque el Señor Mandó que nos Estássemos Muera Muy bien Vamos a ver Algo más Aquí hay detalles Por ejemplo Empezó Como te llamas Me llamas Los dientes Los luchos Y me rogaba Que no los enviase Fuera de acá Reión Habían unos cuercos Y los demonios Le rogaran Diciendo Envíenos A los cerdos Quiere decir Que cuando los sacan De un cuerpo humano O sea que la mejor El mejor lugar Para un demonio Es el cuerpo humano Pero cuando no puede estar En un cuerpo humano Pues aunque sea En un loro Aunque sea En una vaca Aunque sea No estoy hablando Fuera de orden Aunque sea En un marrano Ha habido casos En que persona Es endemoniada Que Los demonios Miembros Anuncia Y por eso Mencioné un loro Que un caso Hubo En que estaba El lorito Muy tranquilo Y su En su jaula Con su patita Levantada Muy contento Y el endemoniado Estaba en esa casa Dice bueno Yo me voy Dijo el demonio Pero me voy a entrar En ese loro Fue liberada La persona Inmediatamente Instantáneamente El loro Empezó A arrancarse Las plumas Y llevar vueltas Como que era Reguileso El pobre loro Y a decir Todas las Buenas palabras Que le habían enseñado O sea que Hay Evidencias De lo mismo Es una cosa Impresionante Ver lo que la Biblia dice En acción Verlo No era De las líneas De las escrituras Verlo ahí En el terreno De los fechos Aunque mucha gente Se asusta Y dice No Yo si creo en la Biblia Pero sale huyendo Cuando hay demonios Y el demonio Dice no Pero eso no Aquí si en la Biblia En la letra Pero allá No Y para que eso Sea realidad Hay que vivirlo Como el Señor Mismo lo vivió Y aquí dice Este Si no te permiso Váense a los cerdos Y los cerdos Se despeñaron Y se ahogaron Los marranos Precidieron ahogarse En cambio de gente Que está tranquila Y los que Apacentaban los cerdos Y muero Y dieron aviso En la ciudad Y en los campos Y salieron a ver Que había sucedido Y llegaron corriendo Hermanos Que cosa más Más triste Que hombres Defiendan más Sus intereses Comerciales Que la vida De una persona O que el bienestar De una persona Imagínense que acá El Señor había libertado A ese endemoniado Que era el terror De la región Y lo que le piden al Señor Es que se vaya de ahí ¿Por qué? Porque se iban a seguir Muriendo los marranos Pensaron Y se murieron Estos marranos Con un endemoniado Hay más Que han encontrado Estos endemoniados Por allá Se van a acabar Todos los marranos Se va a acabar el negocio Y le dije Señor Vete 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 fuera Está muy bonito esto Pero hay en otro lado No aquí Pobrecito Los marranos Y no me interesa Y esta fue la razón Por qué No querían Que el Señor Estuviera ahí Es la misma razón Fue lo que aquí sucedió Con una En esta vez Sucedió con una persona Cuando aquella Mustaza endemoniada Seguía a Pablo Y Pablo echó Fuera el demonio Y era un demonio De adivinación De pitón Y ese demonio De adivinación Había dado ganancia A los que tenían A la mujer endemoniada Como adivina A ver Que tiene la señora Ahí en la bolsa Y le decía Que tenía Y después le decía Y el Señor Que lleva ahí Porque hasta la voz La ponen ya La ponen mera rara ¿Verdad? Y le daba ganancias Le daba ganancias ¿Verdad? Entonces Pablo Echó a su demonio Y ya no miraba Ni las bolsas Ni a la gente La pobre muchacha Pero le acabó El poder Y se le acabó Acabó la visión Rara que tenía Mire que interesante Entonces Pablo Fue a parar a la cárcel ¿Por qué? No porque había Echado fuera A los demonios Eso estaba bueno Fue a parar a la cárcel Porque se acabó El negocio Ese es el problema Y cuando hay Bienestar en una vida Imagínense Suponga si usted Que todo Todo el mundo Todo el país Que se yo Cuántos más Se volvieran Verdaderos cristianos Que tendrían Que cerrar Muchos negocios ¿Verdad que sí? Usted sabe A qué negocio Me refiero ¿Verdad? Conocido Entonces Ninguno de ellos Estaría de acuerdo Con el evangelio ¿Por qué? No porque fuera Mal el evangelio Porque Está muy bueno El negocio Ese es el punto Acá muy interesante Así que hermanos Tenemos que saber Que hay una lucha Del creyente Con espíritus Aunque usted Los quiera evadir Aunque usted Los quiera ignorar Claro Señor Y su misericordia Mientras no hemos Desarrollado No hemos crecido No permite Grandes experiencias Porque nos asustaríamos ¿Verdad? Pero conforme Vamos creciendo Nos va poniendo Las experiencias Y vamos de experiencia En experiencia Hasta que nos perfeccionamos En eso Interesante Vamos a continuar Acá el relato Porque ya la concluí Yo quiero que usted Note un detalle El endemoniado Ahora vamos a ver Algo del endemoniado Porque los demonios Ya describimos algo Pero a mí El endemoniado El endemoniado Viene a Jesús No, la gente Viene a Jesús Y ven que El que había sido Atormentado Verso 15 El que tenía legión Estaba sentado Vestido En su juicio cabal Lo que a mí Me llama la atención Es que Tuvieron miedo Digo Yo diría que Miedo Si se hubieran Encontrado Con el hombre Endemoniado Porque el endemoniado Apedreaba Y corría a la gente Y ahorcaba A los muchachitos Y andaba Era tremendo Dice que no dejaba Pasar a nadie Por los caminos Había que el Señor Podía Dejarlos normales Y a gente Que no le gusta La normalidad A mí me dijo Una persona Una vez Yo no quiero Que mi hijo Ser evangelista Me dice Porque Se vuelven Así como tonto Dice Mejor que tú Imagínense Yo conozco Un hermano Que ahora es Pastor Fuera del país Yo le conozco Este hermano Tu mamá Le decía Me gustabas más Cuando te drogaba Ahora que tú Se levantó O sea que Depende de la opinión De la opinión Usted no querría Volverse Absolutamente Normal En todo No es lo que Está haciendo El Señor Volvernos Volvernos A la normalidad Aleluya No fue lo que hizo Con el pródigo Volvernos Aleluya El esposo Que ya no llegaba 15 días seguidos Ahora llega Todas las noches Todos los días Y es verdadero Hijo de Dios O sea que Que la normalidad A veces no No le gusta La normalidad Le gusta Como que la Anormalidad Se hizo ya Una 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 manera De vivir Así como hay Mendigos Que ya no quieren Dejar de ser Mendigos Dice Se va muy bien Déjenme con mi bastón Y con mi santilloso Te estoy Se acostumbra A la mente Me decía Un predicador Hasta se apropia De sus penas Dice Mi dolor Mi pena Mi enfermedad Como que no la quieren contar Ya es de ellos Y no les aprovecha Pero este hombre Endemoniado Ahora está Normal ¿Qué es lo que no hayan visto? Tuvieron miedo La gente Y les contaron A los que habían visto A los que Lo habían visto Cómo le había Contestido Al que había tenido El demonio Y lo de los Y entonces Le dijeron Señor Está muy bonito Tu poder Que precioso Que maravilla Sabla Pero vete A otro lugar Ya la gente No quiere venir aquí Porque se alborocan Hasta los animales Desde el dolor Vete Hermano Nosotros creo que Poco a poco No vamos a tener Nacer vida En el mundo Si estamos en el centro De una ciudad Los vecinos Se quejan Dice Hay que sacar A esos locos Y lo sacan A uno Hasta Hasta los Confinos De la zona Cierra Y entonces Y de repente Van a decir Que tampoco Aquí ¿A dónde Los vamos? Al Sahara Porque Alborotamos Demasiado El poder Del Señor Desciende Y se mueve Aleluya Se alborotamos Y él con el poder De Dios Se queda como Él ha encendido En su papá Se alborota La cosa Hermano Y entonces Como le dijo Un hermano Allá en Cisaltelango En la campaña Dos señores De una Gritación En el día En el medio Se acercaron Por ahí Un legato Y un alto Se acercaron Y dijeron Cruicioso Es un gritón Me dijeron Déjenos un ratito Y les vamos A enseñar La vida Eso le dijo Un hermano Que está Atrás Le dijo Es que Nosotros Estamos Vivos Por eso Estamos vivos Pero raros Porque Solo los muertos No son Vivos Aleluya Sería Aleluya Cruicioso Están Vivos Hermano Usted quiere Estar Vivo Está Vivo Puede Hacer Buya Un momentito Un aplauso Al Señor Aleluya Aleluya Rariyatumam Rariyatumam Aleluya 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 Gloria a Jesús No estén Demasiado Vivos Hermanos Gloria a Jesús Vamos a ver Ahora Vamos a Terminar Acá Se ve Que ve Que están Vivos Bien Vivos Y dice Al entrar El El E E E Demoniado En la barca Se tuvo que meter En la barca Y el Señor Vamos Vamos Vete 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 Y el Señor Una vez Se fue a la barca Diciendo Vos Vamos Vamos Hoy Lo que hay Aquí Se inició La barca Era la versión De la nada Ese me fue a la barca Y el Señor Dijo No yo me voy Porque me voy a dejar En la arena Y Un Endemoniado Bien Conocido Hermano Ese va a ser El mensajero Y no hay nadie Mejor mensajero Que aquel que conoce Porque a este Si que lo conocían Por el loco Del pueblo Hermano Dice Y entonces Dice Que cuando Entró La barca El Señor El Elet Lo También Se metió Y le decía Que lo dejaste Estar con él Como diciendo Señor Mira Todas Estas 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 Que yo No me quiero Y tú Me normalizas Y tú Me viste Nueva Vida Déjame Déjame Aquí contigo Yo no quiero La vida Porque De ti Que interesante hermano, sintió la normalidad por primera vez, sintió que el aire te respiraba, era aire fresco al Señor, yo no me quiero ir de tipo que me puedo volver a poner mano yo estoy contigo ojalá que tuviéramos ese deseo de estar pegaditos a Jesús, aleluya yo creo hermano que el hecho de estar viviendo la iglesia y estar llenando en que otro lugar podemos estar mejor y no cuando alabamos y glorificamos tu nombre por eso comprendemos a este hombre déjame estar contigo pero oiga lo que el Señor le dijo no es bueno estar con el Señor no es protegado del Señor pero también hay otra palabra el Señor le dijo y el verso 19 veces vete a tu casa a los tuyos y cuéntales que andrán desfocas del Señor a esto contigo y como ha tenido misericordia de ti aleluya aleluya o sea que el Señor tiene una tarea que le vayamos a mostrar con los que nos conocían y vamos cambiando porque este galareno si hubiera quedado igual nos hicimos más cosas que tal si hubiera llegado con su familia aquí vengo el Señor me normalizó y hubiera empezado otra vez con lo mismo verdad que hubiera sido el mensaje más negativo pero que pasó que yo por primera vez de nuevo a la casa a los tuyos y me vieron normal y a sus ojos ya no eran ellos y a sus ojos cuidar en estos casos y aprender mucha biología verdad uno me dijo a psicólogos primero y a los tuyos no es muy sencillo preguntó la señora ¿quién te normalizó? ¿quién te curó? ¿Jesús? ¿qué mensaje? mire qué mensaje y vamos a ver no vengan que los voy a enseñar se los voy a mostrar y salieron detrás de ellos y allá por la calle allá va el peda loco ¿quién te curó? Jesús ¿no quiere usted también? véngale aleluya cuando llegó a donde estaba Jesús de nuevo llevaba una cola de gente interminable ¿por qué? se dice oígalo que fue y comenzó a publicar en Decapoli eran 10 ciudades juntas Juan Juan grandes cosas había hecho lo que dice en él y todo se maravillaba hermano ¿cree usted que los angelos diarios tiene que ahora ya no hay demonios que están civilados ¿cree usted hermano que antes de la fundación del mundo empezaron a ver que los demonios ya estas alturas ya deben estar bien ancianos ya no están bien asilos no hermano están asilos y en más el Señor instinó a Pablo para decir cristiano cristiano verdadero hijo de Dios componente de la iglesia lucha y lucha es mucho más allá de carne y lucha es con este que sí porque los que están implicados por este que sí son víctimas y que actúan cuando se operan cuando se ayudan a eso pero son víctimas nosotros debemos saber que detrás de cada movimiento raro extraño ira insulto y tanta cosa que la carne ayuda está un espíritu nosotros debemos tener autoridad y tener autoridad a poder enfrentar poder semejante el evangelio no es solo palabra sino poder de Dios yo le puedo asegurar que la iglesia normal la iglesia restaurada es una iglesia que puede volver a ver el niño sobre los elementos el niño sobre los animales el niño sobre los espíritus el niño sobre la esto el niño poder poder que no nos vaya a acontecer lo que acontece en una iglesia de Nueva York no sabe cuál es pero es el milagro en esa iglesia hay un diácono muy elegante en la puerta de la iglesia muy elegante muy bien arreglado muy bien planchado que estaba está ahí en la puerta con una cantidad de carcetitos cuando llegan los drogados y cuando llegan los endemoniados por la calle que quieren entrar a la iglesia y dicen no, 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 no vayan a la otra iglesia que está allá en donde gritan y saltan vaya allá allá vaya que así no y le da carcetitos 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 porque ahí no es donde se comporta es donde el estúpido y el estúpido ahora si nosotros pasivamente vamos a rechazar esto porque la gente habla la gente dice que lo están haciendo mal que lo están haciendo aquí que lo están haciendo acá bueno, porque lo deben a dar clases que lo han hecho pero que errores que pueden se meter pero ¿cómo vamos a eludir? el plan está de la muerte y le va a dar si una tarcetita vaya a otro lado le va a enfrentar y cada cristiano tiene la orden del Señor en mi nombre le darán su obra de amén así que me orarán por los enfermos así, de igual manera también inventarán casos como este y el Señor de solo ejemplo el que es el evangelista por excelencia el predicador por excelencia el pastor por excelencia ella tiene la gente de la iglesia claro él entendió la iglesia él entendió la gente de su tiempo dijo no, 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 no ¿por qué la van a entender? no, 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 no la convirtió, digamos, el mismo día que la bautizó. La bautizada ya no sabía. Ella sabía que hablaba a alguien extraño. Entonces, se pasa a casa y se pasa con la misma convirtió. Fue una noche. Y decía a ella, como ahora hay algo raro cuando quiero orar, entonces me voy a chorar. Porque si no, van a creer que a veces me quito el carro, y empezó a orar, y empezó a orar en medio. Y empezó a orar, y a la madre de Dios. Y cuando estaba metido en el cielo, y después de poco se iba dejando, y cuando había el foco, estaba rodeado de toda su familia. Y los romanos, cuando había todos ahí, y les dijeron, ¿qué pasa? Empecé a llevar al psiquiatra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡La Cr Producer! porque esto es una locura de cordura lo que amos para Dios Dios sea tu nombre yo creo que esto es una lección para el que ha leído la palabra capta perfectamente aunque nunca había leído el pasaje le pareció un poco extraño es la verdad es la verdad y ahí está la verdad en la escritura para el que quiera la verdad y en esta misma mente usted puede tener la verdad y la verdad se llama Jesucristo el rey a la Dios él es la verdad él es la verdad y hoy la Dios vamos a levantar al Señor nuestro corazón vamos a subir las manos al cielo hacia arriba y le vamos a decir Señor en términos mis caminos él puede tener los caminos enséñame lo que bueno es ser cosas difíciles pero no comprendo no clamemos no pidamos solo cosas simples si dámosle al Señor reflejar el ministerio de Jesús poder poder hasta sobre el inmunidad poder sobre los espíritus y el Señor lo hará porque dijo que lo haríamos y mi nombre lo hará aleluya Padre mira esta noche cada mano levantada cada clamor cada cíclica que este evangelio Señor que difunda que rey de nosotros que ha habido a nosotros en el nombre de Jesús mientras usted está orando si alguien quiere venir a conocer a Cristo adelante se venga al frente ya han pasado unas personas van a venir otras más aprovecha el momento para que oremos con usted venga al frente levántese de su lugar el Señor le va a liberar el Señor le va a dejar en condiciones normales para tener una vida nueva aleluya gloria a Dios reciba liberación reciba sanidad en el nombre de Jesucristo en el nombre de nuestro Señor mientras otros están recibiendo salvación reciba reciba hermano poder de Dios autoridad aleluya del Señor en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesucristo Él quiere repartir esta noche con su poder para que vaya y enfrente a los poderes demoníacos y los adivine en el nombre severoso de Cristo Jesús en el nombre de Jesús aleluya gloria a Jesús y y y y y y